Tuve que atravesar todo el proceso, fui primero a hacer la denuncia respectiva, con ese documento pude ir al banco. Tatiana Calmel, aspirante al Miss Perú, se convirtió en una nueva víctima de la ciberdelincuencia. La joven aseguró que en su tarjeta de crédito se realizaron varias operaciones que no reconoce y que en total suman más de 11 mil dólares. No quería dejar de pasar por aquí para agradecerles a todos por su preocupación, por lo que me sucedió el día de ayer con mi tarjeta de crédito, una sorpresa realmente terrible. La competidora del Miss Perú decidió romper su silencio a través de sus redes sociales. Avanzar todo el proceso para que puedan reconocerme que estos consumos no fueron hechos por mí, es una suma total de casi 12 mil dólares, realmente sorprendida, no puedo creer cómo suceden estas cosas, pero bueno. La modelo de 29 años denunció que le hackearon su tarjeta de crédito apoderándose de casi 12 mil dólares. No les puedo explicar lo que siento en estos momentos, escribió en su cuenta de Instagram. Es realmente terrible a lo que pueden llegar, fraude digital incluso con protección en mis tarjetas, finalizó Tati. Lo bueno de todo esto es que por suerte yo contaba con un seguro en mi tarjeta de crédito, así que esa protección. Espero que en estos 15 o 30 días que me ha dado el banco de investigación se puedan resolver y puedan abonarme el dinero para no tener que atravesar por una pesadilla como esa. La modelo hizo su reclamo al banco BCP ya que tiene sus tarjetas aseguradas, sin embargo, le comentaron que debe esperar dos semanas para brindarle una solución. Y sobre todo les aconsejo de verdad, tomen el seguro de su tarjeta de protección. A veces sé que uno piensa, ay, ¿para qué voy a pagar esto? No creo que me vaya a pasar a mí. Yo en algún momento también lo pensé y ahora realmente agradezco que lo tenía, que lo tenía activo y que gracias a eso espero que el banco pueda hacerme la devolución respectiva. Tati Calmel es una de las favoritas a llevarse en la corona del Miss Perú 2024 y representarnos en el Miss Universo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.